Reality, vive tu red social Solo quiero preguntarte algo Dime por qué Dime qué nos pasó Si yo era tú y yo Quisiera volverte a encontrar Solo dime cuál fue tu intención Si yo era tú y yo Quisiera volverte a besar Si tú supieras que mi corazón Está latiendo por ti A veces te miro con ganas De sentir tu cuerpo en mí